Hoy, en presencia de la primera dama Patricia Marroquín de Morales, el gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, anunció la integración de 850 adultos mayores al programa de aporte económico del adulto mayor, con el cual suman 101 mil los beneficiarios de esta asistencia de 400 quetzales mensuales. Quienes reciben este aporte tienen más de 65 años de edad y viven en condiciones de pobreza extrema, por lo cual, con el dinero otorgado, se busca cubrir sus necesidades básicas, explicaron las autoridades. De igual forma, la titular del Mintrabo, Leticia Teleguario, dijo que como una institución de gobierno, seguirán promoviendo estrategias nacionales que estimulen la participación de los adultos mayores en la sociedad, para que con su experiencia contribuyan a la construcción de una mejor Guatemala. Se contribuye a mejorar las condiciones de vida de sus beneficiarios, con un aporte económico de 400 quetzales que ustedes van a recibir de por vida. Este programa ha llegado hasta este momento a más de 101 mil personas, incluyendo 850 nuevos beneficiarios acá presentes, de los cuales 150 pertenecen a los tres departamentos afectados por la erupción del volcán de fuego. Según datos de la OIT, publicados en el último informe sobre la construcción social, el 55% de la población mundial no tiene acceso adecuado a la construcción social, donde según esta información, por país, Guatemala se encuentra en ese grupo. Filiberto Adkin, uno de los beneficiarios, manifestó su agradecimiento al gobierno por su labor y hacer posible esta ayuda económica que nos permitirá cubrir las necesidades básicas, dijo. Dicho aporte se ejecutará por medio del Ministerio de Trabajo, instancia que no realiza ningún cobro por trámite la adición de la asistencia. Para TSEA TV informó Noé Pérez.